Un hecho al menos insólito es el que se vivió en el centro de San Javier durante esta jornada, cuando alrededor de las 11 de la mañana, tres caballares corrían a galope tendido por calle Arturo Prat, con la clara posibilidad de causar un accidente y donde la intervención de un vecino y de un equipo de Canal 30 que circulaba por el lugar lograron inicialmente calmar a los equinos, hasta que llegaron carabineros a hacerse cargo de la situación, los que finalmente lograron el traslado de los animales hasta la quinta comisaría. Una de las cosas es que yo venía a buscar el pan, pero por el centro estaban los caballos. ¿Dónde lo fuimos a menos? A la altura del Banco Estado, Banco Quillen, del Banco Chile. Y ahí yo me fui por otra cuadra y salí por esta cuadra y bueno, pude pillar a uno y así llegaron ustedes y nos ayudaron. Luego llega carabineros y nos ayudaron. La escena de arrear animales por la calle fue frecuente en el pasado, pero hoy resultó casi como ser parte de una película de vaqueros. Claro que, afortunadamente, hubo la colaboración de todos para evitar que nuevamente los caballos se encabritaran y causaran un accidente. Peligros, peligrosísimo, sí, 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 eso es verdad. Peligro para la sociedad, para los vehículos, para todo. Lo bueno es que se evitaron accidentes y esto diera un pequeño más resguardo hacia las caballerizas. La tranquilidad volvió después de varios minutos, hasta que fue posible asegurar a los animales, pero no exento de riesgo para quienes solo de buena voluntad ayudaron en esta maniobra, más propia de gente de los campos que de citadinos. Este es un procedimiento que no es tan rutinario aquí en lo que es el sector, al menos urbano acá en nuestra comuna. Se encontraron tres caballares sueltos en la vía pública, que fueron finalmente trasladados a esta unidad para poder evitar algún mayor y que se pueda haber ocasionado algún accidente de tránsito. Personas motorizadas ahí están realizando las diligencias correspondientes con la finalidad de poder encontrar ahí a los propietarios, cosa de poder comunicarles que se encuentran acá y obviamente cursar la infracción correspondiente al juzgado de policía local. Pero esto que puede parecer hasta cómico puede terminar con una sanción por parte del juzgado de policía local. Claro, es un momento atrás y acaba de llegar uno de los propietarios de los animales, no así de los otros dos. Así que, bueno, de igual forma hacer un llamado por intermedio de ustedes ahí si es que alguien tiene conocimiento de la existencia del propietario en esto que se acerca a nuestra unidad para poder hacer entrega a estos animales. No, en primera instancia van a permanecer acá durante la tarde al menos con la finalidad de que podamos encontrar a sus propietarios. De lo contrario, obviamente, se dan las cuentas correspondientes al tribunal y ellos finalmente determinan qué es lo que va a pasar con ellos. Por unos minutos recordamos esos antiguos arreos por las calles, esta vez por suerte, sin que ni las personas ni los animales terminaran sufriendo un accidente.